Yo quiero saber de ti, saber cómo has pasado, cuánto te habrán humillado, si te han hecho sufrir. Yo quiero saber de ti, saber cómo has pasado, cuánto te habrán humillado, si te han hecho sufrir. Yo quiero saber de ti, no vaya a ser que algún día pudiera perder la vida y que no te vuelva a ver. No te dejo de querer, tú debes de comprender que quiero volverte a ver. ¡Echo!